Con el objetivo de facilitar el servicio, el gobierno municipal de Saltillo dispuso de 12 módulos externos a las cajas de presidencia municipal en los que se puede pagar el impuesto del predial. El tesorero municipal Juan Carlos Villarreal Garza señaló que por instrucciones del alcalde José María Fraustro Siller están en funcionamiento estos lugares alternos de pago, los cuales están distribuidos en diversos sectores de la ciudad. Uno de ellos está la unidad administrativa del centro metropolitano a un costado del DIF municipal que está disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Además de los módulos en el mercado Juárez, Plaza Sendero Sur, Plaza Nogalera, Gimnasio Municipal, Central de Autobuses, Soriana Mirasierra, Plaza Patio, Soriana San Isidro, Plaza Real, Soriana Portales y Valle de las Flores, con un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. A un lado a la opción de hacer el trámite en el portal www.saltillo.gov.mx en el que solo se necesita la clave catastral para consultar el saldo y pagar de forma electrónica. Informó para Enlace 13, Monserrat Rodarte.